Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy, muy contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denisa Adame. El día de hoy les traigo un súper video porque les voy a estar mostrando lo más nuevo en accesorios que llegó a la tienda de Yes Night. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo videíto porque, ¿qué creen? Fíjense que el otro día me di una vuelta al centro de la Ciudad de México y fui a visitar a los chicos de Yes Night Accessories. Recuerda que ellos están ahí en apartado 14, local 149 en el centro de la Ciudad de México, que hacen envíos nacionales e internacionales y que manejan los accesorios más bonitos y obviamente en tendencia del centro de la Ciudad de México. Acaban de llegar muchísimas piezas diferentes y te las voy a ir mostrando poco a poquito porque, mira, llegaron nuevos modelos de brazaletes de ojos, nuevos colores. Mira qué bonito está este, es como un grisáceo. Ahí está, viene así, está súper bonito. Te voy a dejar, ya sabes, cada uno de los precios en el primer comentario de este video. También llegó este nuevo modelo de brazalete. Mira, viene así. Recuerda que cada modelo cuenta con colores diferentes. Entonces, ya los ojos se ven súper, súper reales. Vean este corazón. Este es de mis favoritos. Llegó en color café, en azul, en gris, en verde. De la misma colección de ojos, llegaron nuevos colores de la manita. Que esta manita de Fátima ha sido todo un éxito por muchas y muchos de ustedes porque es de sus accesorios favoritos de la colección de ojos. Y mira nada más lo grande que es. Yo con esta ya tengo tres diferentes. Tengo la verde, la azul y ahora ya tengo también la gris. De lo más nuevo son estos accesorios que llegaron también. Mira, en ojos súper chiquitos. Vienen así, con perlas y cadenita. Este es un cuerno. O así. Llegó este también. Mira. Es una conchita, igual con un ojo chiquitito. Fíjense que yo ya estuve utilizando estos accesorios y la verdad es que se ven increíbles. De mis favoritos es este. La mano, vean, con el ojo. Pero este es más chonky, es más grande. Son bonitos y bien sutiles. Para las personas que no les gustan las cosas como tan extravagantes y tan grandes, este tipo de ojitos están muy, muy padres. Llegó así. Llegaron también los cuarzos. Mira. Ahí está. Llegaron dos colores diferentes de cuarzo. En azul y en verde. Este es como verde agua. Ahí está. Con los ojos súper chiquitos. La estrella y la luna. También de lo más nuevo en accesorios son estos dijes, igual. Ve lo bonitos que están. Están increíbles. Llegó así este modelo. Pero fíjate que también llegó este otro modelo. Mira. Ahí está. Ve lo bonito que están. Tiene un ojo grande y uno más chiquito. Tengo uno en verde y tengo también uno en gris. Llegaron también estos nuevos collares con las cartas del tarot. Así en piedritas. Yo tengo la verde y también tengo la roja. Que esta es de mis favoritas. Mira. Ahí está. Esta es la mano con el ojo. O así. Llegaron los labios de colores. Yo tengo este que es como verde agua. Está súper bonito. Llegó este. Llegó ese. De los nuevos modelos de accesorios. Vean. Nada más. Este ojo egipcio. Está súper bonito. Igual llegó en varios colores. Ahí está. Llegó así. Llegó también estos aretes en ojos rojos. Casi nunca me traigo ojos rojos. Pero fíjense que ahora me dieron como ganas. Entonces me traje los ojos de aretes y me traje este collar. En ojo rojo como de conejo. Mira. Ahí está. Está bien padre. Llegó así. Llegó también la calavera. La calavera sonriente. Ahí está. Llegó este. Llegó también el corazón con las manos. Todos estos son diseños exclusivos de Yes Night que no vas a poder encontrar en ningún lado. De hecho por aquí dice Yes Night. Y la verdad es que está bien bonito. Mira. Este es como el corazón del amor. Ahí está. Llegó así. Fíjate que llegó también este juego que... Este se me hace bien bonito. Se me hace muy bonito. Mira. Llegó el corazón así. En collar. Tiene como corazoncitos. Viene con... Bueno. Aparte viene el anillo. Ahí está. Y estos aretitos chiquitos sí vienen con el collar. El anillo es el que viene aparte. Mira. Ahí está. Está bien padre, ¿no? Es este. Llegó también el de la luna. Mira. Ahí está. De la luna. Llegó este de Love. Que ya ven que la vez pasada llegaron los dijes de Love. Llegó este. Mira. Así es como se ve el del corazón. Gigante. Café. Este. Y me parece que de aquí es todo. Llegó también este collar de soles y lunas que está bien pesado. Mira. Soles y lunas. Pero fíjense que este collarcito viene acompañado de la pulserita. Y de los aretitos. Que igual tiene sol y luna. Son como más chiquitos. ¡Ay! Mira. También llegaron los nuevos aretitos. Igual. De ojitos. Son me parece cuatro o cinco diferentes. Pero ya vienen de ojitos bien chiquitos. Estos son como unos cuernos. Ahí está. Y. Pues es todo lo que ha llegado hasta ahorita. Pero. Si tú tienes un negocio. Y quieres. Este. Tener los accesorios de Yes Night. Haz tu pedido. Puedes checar su página. En Instagram. Y ahí van subiendo las existencias. Miren. Ahorita acaba de llegar este nuevo anillo. Que es de ojos súper grandes. Son como. Súper chonkis. Este. Muchos de los accesorios. Que son un éxito. Obviamente se vuelven a resurtir. Para que lo tengas muy presente. Este. Y. A mí me gustan mucho. Mira. Estos son. Los ojos. Los egipcios. Y luego. Estos son los modelos de. Las. Los aretes chiquititos. Que les mostré igual de ojitos. Son cuatro diferentes. Este. Mira. Acá está la manita. Así. Los collares. La verdad es que hay collares bien bonitos. Bien. 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 Y como te digo. Bueno. Pues puedes hacer tu pedido ahí con ellos. Te lo envían hasta la puerta de tu casa. Y de verdad. Es que los accesorios de Yes Night. No los vas a poder encontrar en ninguna otra tienda. Porque. Todos los ojos. Son ojos de cristal. La calidad es superior. Y es calidad premium. En otras tiendas del centro de la Ciudad de México. Venden ojos. Pero de plástico. Estos son de cristal. Entonces. Luego. Luego. Se ve la diferencia. De hecho. Cuando. Si se te llega a caer. La verdad es que. Hay que tener cuidado. Porque como es un ojo de cristal. Se puede llegar a romper. Entonces. Para que lo tengan presente. De hecho. Sus ojos de ella. Se ven. Súper. Súper. Súper realistas. Se ha trabajado muchísimo. Para que se vea lo más realista. Miren. Esta. Es el juego. O sea. Lo puedes hacer juego. Quiero que vean. La tonalidad de gris. Porque es un gris. Muy muy interesante. Es un gris. Muy bonito. Como con un subtono. Como lavanda. No sé cómo se me hace. La verdad es que se me hace muy bonito. Ustedes ya saben que. Bueno. Yo. Amo los accesorios de ojos de Yesna. Y de hecho. Son los accesorios que más utilizo. Y siempre me están preguntando. Oye. Denise. ¿De dónde son tus accesorios? Oye. ¿Dónde puedo encontrar ojos? Y la verdad es que. Bueno. Esta nueva colección. Me encanta. La verdad es que. Me encanta de gran manera. Vean la mano. Esta mano la he estado utilizando demasiado. En mis outfits. Yo por lo que. Lo que hago es combinar. Este collar grande. Con uno mediano. Y luego con uno chiquito. También me pongo anillos. Y también me pongo. Pulseras. O brazaletes. Porque a mí. Realmente me gustan. Pero. También he estado utilizando demasiado. Mis cuarzos. Ya saben que los cuarzos son para la energía. Entonces. Estos cuarzos también. Yo los he estado. Usando mucho. Mira. Ahí están. Para las personas que les gustan las cosas como más sencillas. Y no. Tan extravagantes. Y tan grandes. Pues. También llegaron estos modelitos. Que la verdad es que a mí se me hacen bonitos. De la nueva colección. Me gusta mucho. Como llegó todo como más finito. Y más pequeño. Y así. Así. Pero. Pues recuerda. Que puedes visitarlos también. Ahí en su sucursal. Siempre tienen súper súper promociones. Pues nada. Ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Espero que este video les haya gustado. Pero aparte de que les haya gustado. Espero que realmente les sirva. No se olviden. Que me pueden encontrar a mí. En todas las redes sociales. Como Makeup by Denise. Para que vayan por allá. Me sigan. E interactuemos. Si este tipo de contenido te gusta. No olvides suscribirte a mi canal. Y activar mis notificaciones. De esa manera. YouTube te va a avisar. Cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos. Abrazos. Y mucho. Te veo prontito. Adiós.